Eres luz, eres eternidad Tú eres la sal del mar y mi voz de cristal Inicié el o-o-o Si no estás en mi vida, ¿qué será de mí? Si no inventas mis sueños, ¿qué será? Si busco y no te encuentro, ¿qué será de mí? Si todo es desaliento, si el mundo es un tormento Si no volas mi vía, ¿qué será? Le, 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 le le, 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 le. Lelelelelelelelele... Y mi consuelo, porque yo tengo una pena Sin su beso, ay, por su ausencia Y por mi jefe Tú eres la sal del mar Y mi voz de cristal ¡Y mi cielo! ¡Y mi cielo! ¡Niegue de mi soledad! Si no te tengo Si no te siento Sin Dios no hay nada a mí No hay nada a mí Lele, lelele, lele, lelele.